Por otro lado está el ex intendente del Dócaro, el actual presidente del Partido Justicialista que ha presentado una lista en la que ha unificado algunas agrupaciones kirchneristas, algunas agrupaciones peronistas y por otro lado el cuadro de Juan Ramos, el ex candidato a concejal por cumplir, quien está en línea con nosotros. Juan, ¿cómo estás querido? Buen día. Buen día Danilo, buen día a todo el equipo que te acompaña, a toda la audiencia. Bueno, comenzando este martes como si fuera un lunes, que en realidad es una semana que sigue, trabajando, como bien decís vos, de cara a lo que viene, con un importante equipo de compañeros que nos están acompañando y justamente planteando participar en esta elección interna, como bien decías vos, que es muy importante para todos los afiliados de justicialismo. No es una elección más, sin duda hace muchos años que en Varadero no se dirimía un interno dentro del Partido Justicialista, como es este caso, que no es un dato menor. Y bueno, también eso sintetiza o expresa el deseo de muchos afiliados que han acompañado por medio de entregar su aval, que por ahí la gente no sabe, común de la población, que para poder presentar una lista, tanto en una elección general como en una elección partidaria, que juntó un número determinado de avales que representa el padrón de cada localidad. En el caso de Varadero hay más de 3.200 afiliados y cada lista tuvo que presentar seguramente una cantidad de 100 avales para poder presentar esa lista. Ahora estamos esperando... 3.200 son afiliados reales, digamos, porque sé que también hay mucha gente que milita dentro del peronismo, que no está afiliada. Eso también me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Sí, porque durante muchos años el Partido Justicialista en Varadero ha estado cerrado. Uno, obviamente, como afiliado hace su mea culpa. Yo nunca fui autoridad partidaria, pero siempre he estado afiliado. Hace muchos años que me afilié. Desde los 18 años estoy afiliado de partido. De los 19 no tengo bien claro ese año. No sé cuándo entró la ficha de afiliación. Pero bueno, nunca se han hecho muchas campañas extensivas de afiliación. Y bueno, un partido que siempre ha estado cerrado tiene estos problemas donde tenemos un gran porcentaje de los afiliados de justicialismo supera de los 40, de los 70, 80 años. No ha habido una renovación partidaria. Y muchos jóvenes que se sienten justicialistas o gente intermedia nunca han tenido la posibilidad de afiliarse o de contar con un partido que tenga un espacio propio, un partido que esté abierto, como tantas otras cosas que se pueden plantear. Y bueno, justamente todos esos problemas, todo ese debate que no ha ayudado a nosotros a plantearle al afiliado justicialista de Varadero la posibilidad de tener un espacio propio, un espacio abierto, un espacio que apuesta a la diversidad, a la pluralidad de voces, un espacio que sirva para la unidad del peronismo realmente, sino que funcione dentro de una agrupación determinada o en un espacio físico determinado o en un espacio político, que es nuestra principal crítica que hacemos a la conducción justicialista, que en los últimos años no ha permitido una real renovación del padrón, sino al contrario, lo ha cerrado y lo ha achicado. O sea, puntualmente hablás de la agrupación Pedro Carrosí. Exactamente, el partido hoy se dice que funciona ahí, para nosotros no funciona a ningún lado, no tiene ahí un espacio propio. Y bueno, eso también es una de las críticas que le hacemos a la conducción del partido, ¿no? Ahora, Juan, cuando vos decís lo del mea culpa, porque digo, vos fuiste parte de la agrupación. No, no, yo siempre fui un afiliado al peronismo, siempre fui justicialista, nunca fui parte de la agrupación. Pero digo, ¿y en tu rol de funcionario público no estabas dentro del...? No, 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 una cosa es haber participado en la organización de los 400 años de Varadero, haber tenido una participación dentro de la función, otra cosa es militar dentro de una agrupación política, son cosas diferentes. Son cosas diferentes y, obviamente, uno es afiliado al justicialismo. Yo no, nunca pertenezco a otra agrupación, yo soy peronista, estoy afiliado al justicialismo y en este caso, con un grupo de compañeros que es importante y que representan diferentes agrupaciones o diferentes espacios, como puede ser, como Leo Pérez, como, bueno, Marina Leva, lo que nos acompaña, como José Marchoni, Carlos Tusset, Toti Genú. Bueno, somos diferentes compañeros que venimos de Florencia Aguilar, de diferentes espacios que estamos conformando este espacio, que de hecho busca justamente apostar a la renovación del partido, darle una nueva impronta al partido, y bueno, si se aprueba la posibilidad de la participación, si no hay ninguna observación ahora del partido de la lista que hemos presentado, que seguramente será en las próximas horas una resolución comunicando las novedades de la lista, estaremos participando de cara a las elecciones del próximo 17 de diciembre, y justamente buscando eso, una apertura partidaria, una nueva afiliación, porque hoy en Varadero tenés prácticamente, hay más de 9.000 personas que votan siempre al justicialismo, pero solamente tenés 3.000 afiliadas, entonces me parece que es un mea culpa que hay que hacer, hay que observar a ver qué ha pasado, por qué no se ha abierto el partido, por qué se ha cerrado, por qué en tantos años de justicialismo nunca pudo tener una casa propia en Varadero, como bien tiene otros partidos, un partido tan grande y tan importante como es el justicialista, ¿no? Y bueno, tratar desde ese lugar generar una escuela de capacitación política permanente, generar el espacio de la mujer dentro del justicialismo, generar la participación de la juventud, darle una óptica nueva al partido, que es lo que están planteando muchos afiliados, que no solamente nos han dicho con su voz, su reclamo, sino también acompañándonos con el aval, y en cada momento que estamos hablando con diferentes afiliados, coincidiendo en estos puntos que te planteo ahora públicamente. Ahora, lo mencionaste recién a Leo Pérez, ¿Leo fue parte de la agrupación? Leo siempre fue un aspirado al justicialismo, siempre ha trabajado... Te lo pregunto porque es como que todo el mundo está diciendo, bueno, yo no sé, como decir, no fueron kirchneristas porque aparecen todos que están en cana, digo, más o menos lo mío, como olvidarse del pasado. No, bueno, yo siempre he dicho que yo siempre fui peronista, puedo simpatizar con muchas de las políticas públicas que han propulsado en esto, de Cristina, que han sido sin duda innegables e incuestionables, ¿no? Pero yo siempre fui justicialista, y Leo es un gran cuadro político, una persona que su rol en la educación, en instituciones públicas como han pertenecido en el estilo federal, diferentes escuelas... Yo creo que eso es indiscutible, además también lo ha manifestado dentro de la función pública, pero digo, lo que por ahí no me termina de cerrar es el hecho este de, bueno, de hoy no querer identificarse con la agrupación Pedro Carossi, o digo, de olvidarse que en algún momento militaban dentro del espacio. No, yo nunca lo hice. Bueno, también hay otros compañeros como Juan Lichetti que nos acompaña a la lista, que también es un gran cuadro político, que no viene de ese espacio, como muchos otros que no vienen de ese espacio, y que hemos creado también... Pero está Diego, por ejemplo, compañero del noterio, Diego fue candidato a concejal, fue concejal en su momento de la agrupación Pedro Carossi. Exactamente, sí, sí, Diego ha participado en el espacio y hoy ha decidido, por diferentes cuestiones, dejar de pertenecer ese espacio y participar en el espacio Cumplir, que en un espacio propio nuestro, que también es parte hoy de esta lista de unidad que hemos armado, que justamente se denomina unidad peronista, buscando no crear más divisiones, sino crear uniones, y crear un justicialismo que de cara al 2019 logre la unidad, que es algo que reclama tanto el justicialismo, en este caso se está dividiendo la posibilidad de participar en una interna porque no coincidimos en la conducción del partido la que ha estado en los últimos 15 años, simplemente eso. Hoy entendemos que el justicialismo tiene un debate ayornado de la necesidad de un partido en el siglo XXI, un partido que se abra a los afiliados, un partido que cuente con un espacio, un partido que pueda asumir un rol en la comunidad de Varadero que no lo ha tenido, que ha pasado de dibujado, sin pena ni gloria. Juan, para vos, el hecho de que Carosi sea la conducción un poco del partido es lo que no ha llegado a esta unión, de igual no atraer a otros representantes políticos del partido justicialista, a armar esta conformación de unidad que ustedes están llamando hoy? Mira, yo justamente cuando hablamos con muchos compañeros que venimos de espacios diferentes, pero que siempre tenemos el punto de coincidencia en trabajar por los problemas de Varadero y en ser ante todo peronistas, justicialistas, como no dejo de mencionar a Juan Lichetti, a Leo Pérez, bueno, Diego, José Marchón, y gente que viene sin duda con una historia innegable entre el justicialismo de diferentes espacios, que viene trabajando, que se viene involucrando. Por eso, queremos apostar a la posibilidad de una óptica nueva de justicialismo de cara a la problemática que hay en nuestra comunidad. Varadero, en los últimos dos años, ha pasado innegables situaciones en cuanto a crisis laborales, en materia de seguridad, en diferentes problemas, donde hemos notado que el partido ha estado ausente totalmente, donde el partido no ha emitido ningún comunicado, donde el partido ha permanecido cerrado, donde no se han generado proyectos para la vida institucional de un partido político como es el justicialista, tan importante, no solamente la comunidad varadero. ¿Y la representación de los concejales del Fuente para la Victoria dentro del Consejo? La mayoría de los concejales siempre ha representado a una agrupación, más allá que van a la lista del justicialismo, y hacen la mayoría de sus aportes cada concejal, o muchas veces los funcionarios, cuando dependen o participan en un gobierno, hacen aportes partidarios de un porcentaje de su sueldo a un determinado partido. Yo creo que ninguno ha sido el partido de justicia de la verdad, es lo que también yo creo que la lista es el que más. ¿Por qué? Pues, la lista es el que más. ¿Cómo van a todos? Ahora, acompañar con los ingresos o aportar, pocos lo hacen, entonces parece que es lo que hay que plantear, ¿no? Hay que ver la realidad que son muchos temas a hablar, muchos temas a plantear, nosotros justamente apostamos hoy a la unidad del partido justicialista, apostamos a la apertura del justicialismo en varadero, del otro lado no se ha planteado eso, sino que se sigue con cierto escepticismo, cierto sectarismo para un grupo cerrado y justamente hoy nosotros entendemos que el justicialismo en varadero tiene que renovarse, no puede ser que tengamos un padrón donde de los 3.200 afiliados el 80%, el 70%, supere los 45 a 70 años, entonces me parece que es claro y notorio que no ha habido una apertura de cara a lo que hoy demanda un partido político en el año 2017. ¿Temés que del otro sector te acusen de traidor? No, para nada, cuando uno trabaja con las convicciones y justamente trabaja para mejorar el partido al que está afiliado, de tan chico, de adolescente, por el cual siempre participó y siempre militó, uno tiene la conciencia clara y los principios claros, a mí lo que me interesa es tener las convicciones y los principios siempre claros y estoy donde siempre estuve, de hecho lo he manifestado en las elecciones generales donde uno participó con la lista del justicialismo y no quiso sacar los pies del plato cuando muchos lo hicieron. Entonces nadie me puede negar eso ni me puede criticar por eso, al contrario, fuimos uno de los pocos que acompañamos la lista justicialista sabiendo que justamente en ese caso Florencio no era uno de los candidatos que más medía, pero siempre velamos por una coherencia política, por las convicciones que siempre hemos mantenido y por cuidar y enaltecer la bandera del justicialismo porque para nosotros era inadmisible que el justicialismo no sería una lista embaradera, por eso nos pusimos la lista al hombro y salimos a trabajar y antes de estas elecciones yo ya te había anticipado y a la comunidad que nosotros íbamos justamente por la renovación de las autoridades partidarias, entendíamos que 12 años o 15 años conduciendo el partido es un tiempo suficiente y que en estos 15 años no notábamos ningún avance en cuanto a la estructura del justicialismo en verdadero. Juan y dentro de esa unión en la que vos mencionás para el 2019 digo este hecho de que haya una interna dentro del partido justicialista ¿crees que es un puntapié a favor o en contra? porque digo comienzan ya con una división de alguna manera porque tenés un sector por un lado con algunas agrupaciones más del lado kirchnerista que han conformado una lista y está el sector de ustedes con algunos otros integrantes sindicales de otros partidos políticos pero que no dejan de ser peronistas etcétera digo ¿no crees que se va a generar esa división o que ya se está generando esa división o cómo la piensan unificar para el 2019 teniendo en cuenta lo que vos decís eso de unirse de acá a dos años? Mirá yo creo que siempre que se pueden plantear proyectos y hablar de consensos o puntos de acuerdo que sean superadores más que divisiones tienen que ser puntos o instancias de inicio para diálogos a futuro cuando uno plantea cosas a las que no coinciden y ve que desde los otros sectores no hay posibilidades de esa renovación de esa nueva imagen del partido de una apertura amplia para todos los sectores donde hay un montón de sectores que no se sienten representados me parece que es necesario dar ese puntapié en este caso una interna yo creo que las internas tienen que ser vistas siempre como sanas porque son discusiones superadoras y solamente por mostrar una unidad ficticia nos amontonamos y aceptamos cosas de las cuales no estamos a acuerdo después termina sucediendo como pasó en las últimas elecciones hubo más de cinco listas de justicialismo diferentes internas de variantes que terminaron fracturando realmente el peronismo porque hoy yo creo que la figura la figura de la conducción actual del partido justicialista no es una figura de consenso al contrario ha sido una figura que en los últimos años ha generado más divisiones que puntos de encuentro donde hoy muchísimos actividades de justicialismo se han mantenido al mar que no se han quedado en su casa porque la conducción no los representa y lejos de representarlos los deja excluidos del partido entonces nosotros desde ese aspecto coincidiendo con un montón de compañeros en que era necesaria una participación política y democrática dentro del partido iniciamos esta presentación de una lista para participar en unas internas que entendemos que tiene que ser sana tratando de renovar el justicialismo tratando de lograr una mayor participación de jóvenes de compañeros que hoy no están participando y justamente que el partido justicialista tenga una renovación de imagen entre la comunidad de Varadero un partido que ha tenido un sueño largo de más de 15 años y que hoy busca o buscamos nosotros que despierte y que esté presente en las problemáticas laborales en las problemáticas de salud de seguridad en la vida diaria de una ciudad donde muchos otros partidos hoy tienen una vida institucional y el nuestro ha permanecido por una mala conducción cerrada y justamente eso es lo que nosotros tratamos de cambiar o de revertir ¿Le ha pasado el radicalismo en su momento vos recordás que perdió hasta incluso bancas dentro del consejo del liberante Bueno por eso mismo nosotros queremos justamente que el partido hoy esté abierto que tenga vida que los jóvenes encuentren un lugar donde encuentren nuestra representación donde se pueda discutir el presente y el futuro del peronismo donde todos los peronistas tengan su casa abierta y puedan ir a sentarse a debatir a discutir donde haya un lugar que sea neutral y que no sea de nadie justamente sino que sea de todos y justamente es el peronismo que nosotros buscamos un peronismo que no es de nadie sino que es de todos los peronistas que no hay solamente un sillón donde uno tiene la decisión sino que hay un cuerpo colegiado hay pluralidad de voces donde hay diversidad de opiniones y donde todos podemos ser partícipes y bueno tal vez en este caso hoy tengo la posibilidad de representar una lista diferente justamente siendo un joven que está planteando la renovación política del partido acompañado de grandes compañeros que no dejo de reconocer el trabajo que ha hecho Juan Lichetti que ha hecho Leonardo Pérez que ha hecho Diego Gallardo que ha hecho José Marchón y Florencia Aguilar y tantos compañeros como Walter Zapata que vienen trabajando desde su lugar buscando esta renovación partidaria a la cual nosotros nos debemos porque estamos afiliados a un partido porque tenemos convicción y tenemos sentido de pertenencia Daniel Juan por ahora van por la renovación de autoridades del partido pero digo ¿quién crees para vos es la figura que puede llegar de alguna manera a lograr ese consenso que están pregonando hoy? ¿vos tenés algún nombre en mente o pensás bueno fulano de tal puede llegar a ser el candidato que unifique el peronismo se lo pregunto esto porque algunos medios también han comenzado como a exaltar o a levantar la figura de Guillermo Oliveri pero digo para vos en tu interior ¿cuál es esa persona si es que la tenés o la que han pensado? Bueno yo creo que la unidad se da en un proceso de conversación y diálogo permanente teniendo fuentes dejando prioridades o individualidades de lado y apostando justamente al bien común en este caso a una institución como es el Partido Justicialista y en el caso mayor que vos me comentar es justamente trabajando por los intereses de Varadero por los intereses de nuestra gente y la problemática que afecta a los vecinos creo que justamente acá no hay que hablar de una persona sino de un grupo de un equipo de trabajo de un montón de compañeros que están hoy en condiciones de trabajar por el bien común de todos los varaderenses y justamente lo que buscamos es que el partido sea representativo sea el lugar de discusión de donde salga el compañero que esté más capacitado y que esté en mejores condiciones de representar la lista del Partido Justicialista uno hoy nosotros hoy este armado que hemos comenzado que yo encabece como presidente no quiere decir que sea yo la figura ni mucho menos sino que justamente hemos creado un consenso para que desde este lugar con todos los que representamos el justicialismo en Varadero podamos en primer lugar reordenar el partido darle visibilidad ante la comunidad de Varadero y que luego de este lugar sea un lugar de discusión y de apertura que todos los peronistas puedan discutir quién será el compañero que esté a la altura de las circunstancias lo que mande Varadero en el 2019 y en el 2023 ¿para vos, Oliveri, es esa figura? Guillermo es un compañero al cual uno respeta mucho con el cual uno siempre tiene diálogo permanente tanto yo como muchos los que integramos esta lista entendemos que es una persona que tiene obviamente una madurez política y una formación política muy importante y aquí nadie nadie sabe todo ni nadie está formado del todo uno sigue siempre aprendiendo a través del diálogo permanente de la capacitación permanente y bueno él es un compañero más que también es parte del justicialismo y tiene las puertas abiertas para participar en ese espacio y para para debatir y consensuar para el para el futuro de todos los varaderenes lo mejor que podamos aportar a nuestra ciudad ¿no? Bueno, pero invitarlo a decirle tiene las puertas abiertas no es lo mismo que decir pensamos en él como una figura que puede llegar a unificar es que nadie está descartado en ese rol Danilo todos son pues todo es lo mismo que yo te invito bueno tío Juan vamos a tomar un mate pero digo que yo piense que vos piense que yo puedo tener algún futuro político totalmente distinto ¿no? yo tengo claramente tengo en lo personal te puedo decir que creo que Guillermo es un excelente cuadro político que tiene obviamente muchísimas facultades y muchísimas características que lo pone como una figura seductora de cara al 2019 después te harán ver que la opinión y la decisión de todo el justicialismo desde mi lugar tengo la mejor relación con él como con muchos compañeros que también tienen esa característica será Guillermo Olivier y Juan Lichetti y Leonardo Peri lo que decida la mayoría de los compañeros que encuentran representación real en una persona ¿no? pero eso se debate creo dentro de un partido y justamente nosotros buscamos que ese lugar sea la casa de todos los peronistas que es el partido justicialista que vuelva a ser un espacio común un espacio abierto donde todos podamos expresar lo que pensamos y donde de todas esas opiniones se amalgame justamente lo que sea lo mejor tanto para el justicialismo como para la comunidad de Varadero ¿Sancio? Sí, estoy un gran compañero no tengo ningún ningún problema personal con él al contrario creo que es una figura joven que su lugar ha trabajado él entiende en este momento acompaña otra lista de justicialismo acompañado está ligado tal vez a la agrupación Pedro Carosi pero bueno nosotros justamente hablamos de renovación de recambio y entendemos justamente que también es momento de permitir que nuevos compañeros jóvenes tengan la posibilidad de ser partícipes de una estructura partidaria de una estructura electiva de un consejo liberante y en ese camino estamos ¿Morales? No tengo ningún problema personal con Peteco tampoco tengo mucha relación reconozco como siempre su trabajo social que es innegable su compromiso de cara a la sociedad que siempre ha estado no, no no tengo ningún pero no tengo mucho vínculo pero no quita que me pueda sentar a hablar con él como con todos los peronistas es un peronista y tiene la puerta ayer hasta el partido como todos nadie va a negar que Peteco es peronista al contrario siempre ha defendido desde su lugar él no está afiliado hoy pero siempre ha defendido ¿No está afiliado? No, no no está en el padrón no sé por qué pero no al contrario de eso nadie tiene ningún problema con él es innegable que él es peronista sin duda él y toda su familia han trabajado mucho por el peronismo y eso es innegable de hecho es un compañero que tiene que estar dentro del peronismo No, por eso me llama la atención de que no esté afiliado porque yo ¿Quién le puede negar a Peteco Morales que esté peronista? Todos los peronistas tienen lugar en el peronismo del siglo XXI y el 2017 en Varadero si es que nosotros logramos ser los nuevos representantes del partido justicialista queremos que la casa justicialista esté abierta para todo y no para unos pocos como ha estado abierta hasta ahora ese es uno de los puntos principales de nuestra plataforma Danilo y lo recalco porque es lo que ha pasado y es lo que nosotros queremos modificar que todo el justicialismo pueda participar de un debate que sea un lugar ordenador para que el justicialismo tenga unidad en el 2019 de cara a lo que necesita hoy el pueblo Varadero y dejar de lado las mezquindades o los deseos personales de algunos pocos Juan, lo último ¿dónde se va a hacer la votación? ¿Cómo va a ser? Habitualmente se venía realizando la escuela 1 no sé si recordás la última fue en el año 2013 bueno ahora habrá que ver qué decide el partido si hay alguna modificación o el lugar donde se realizará hay que bueno ya hay una depuración final de padrones habrá que ver cuántas mesas se arman en base a la cantidad de electores habilitados para votar creo que son entre 3.200 y 3.300 no me acuerdo el número exacto pero es ese el número un número bajo si uno toma en cuenta el voto peronista histórico que había en Varadero supera los 9.000 y bueno justamente estaremos informando a los afiliados y a todos los que van a participar de este comicio dónde se van a realizar las elecciones a partir de operarios ya se sabe que es el 17 de diciembre bueno ahora hay una discusión final en el partido si hay o no dos listas a nivel provincial o si va a quedar una sola que es lo que se está discutiendo en este momento con la lista de Menéndez y Espinoza que son las dos alternativas para seguir Espinoza por un lado que busca seguir renovando su conducción en el justicialismo por otro lado un grupo de jóvenes dirigentes intendentes como Dano Menéndez Leonardo Dines Fernando Gray diferentes intendentes jóvenes que buscan también como nosotros planteamos la renovación del justicialismo en este caso a nivel provincial Juan querido te dejo un abrazo gracias por habernos atendido no gracias a vos Danilo a toda la audiencia y bueno le informamos a cada uno de los 3200 apiliados 6300 que compone el padrón de Varadero que seguramente vamos a estar por vos y por los medios que se nos permita ir informando las novedades para que la gente esté interiorizada de cómo hacer los pasos electorales de esta elección que sin duda es histórica dentro de la ciudad de Varadero si y nosotros también ese domingo vamos a estar siguiendo de cerca a través de la radio todo lo que vaya sucediendo te dejo un gran abrazo gracias como siempre el abrazo para ustedes y gracias por permitirnos expresarnos y comentarle a la sociedad las novedades que hay en este tema tan importante para muchos afiliados el justicialismo va de venta Juan Ramos pasó por la mañana en la radio hablando con nosotros vamos a partir ahora a la mañana sus declaraciones se las acaban escuchando